amigos de decogarden aquí me veis vestida y en la ducha y es que empezamos dentro de muy poquito en este baño estaba yo aquí revisando todas las esquinitas todo 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 antes de empezar yo yo tengo muchas amigas y si luego necesitan de vosotros otra vez también a sus casas pensaba que ibas a decir que luego les voy a traer a ver el baño por supuesto y les traje este baño que necesita que te gustaría el suelo de todas todas y el resto pues bueno le podéis cambiar un poquito de imagen porque ya llevo mucho tiempo así también entonces necesita otra reforma aquí a ver aquí aquí desde todas todas algo bonito un arbolito bonito y un poco de alegría no está un poco apagado si este este azul es igual no encaja ahora ya 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 estamos en otra época y eso hace un poquito un tristán me parece es una es una adelantada a tus tiempos no yo no estoy tan adelantada pero veo que con los hijos que tengo me tengo que adelantar muy bien ya ya he salido ya de verdad ponlos al día por las redes sociales sabemos que los baños interesan muchísimo así que venga hoy vamos a presentar cómo se hace uno yo voy a ir explicándolo poco a poco y hay gente que prefiere llamar a un fontanero y que se lo haga todo fontanero de albañil vale y otros que dicen me lo hago yo mismo porque no es difícil venga pues todos esos atentos voy a colocar un suelo los vinílicos son muy sencillos fijaos son piezas que no pesan demasiado están en concreto imita a una madera y colocarlos es verdaderamente fácil empezamos siempre por las esquinas presentamos la pieza luego colocaremos el zócalo no os preocupéis por eso presentamos la pieza hay la primera vale seguimos son piezas machimbradas macho hembra van encajando perfectamente así que venga la siguiente nos arribamos así y dejamos que caigan son piezas que tienen mucho peso entonces ellas mismas se depositan pack hay que dejarlas ahí bien la siguiente aquí ya necesitamos el metro siempre a nuestra mano fijaos lo que hago es cogemos el metro nos acercamos a la esquina y medimos la siguiente pieza la tenemos que cortar a la medida venga tomamos la medida de la esquina aquí tenemos 25 26 centímetros 25 25 y medio vale pues entonces ahora marcamos 25 y medio colocamos la escuadra y ahí desde la rayita que hemos hecho marcamos ahí lo tengo cortamos con la sierra esta es la pieza que necesitamos para terminar la primera fila y con este sobrante vamos a comenzar la segunda fila sencillo venga vamos allá me acerco a tope ahí y dejamos que caiga vale primera fila agarro esta pieza y vamos allá me acerco al máximo veis como me acerco a tope lamas vinílicas material muy interesante si tenéis ganas de cambiar suelos fijaos que bien se cierra hay perfecto hay muchas veces que es muy interesante conocer los materiales porque mucho dicen los ingleses do it yourself do it yourself vamos hazlo tú mismo que eso es lo que significa pero hay que conocer los materiales para que vosotros mismos hagáis reformas en vuestra casa que sea que os salgan económicas y que luego estéis orgullosos de vuestro trabajo que también es muy interesante vale ahora nos acercamos aquí tenemos que volver a coger medidas así que nada el metro y cortar ya veis que este material incluso yo corto con una sierra de calar pero con una buena cuchilla también se podría en 50 exactos vale atacamos ahora las paredes el azulejo estos en concreto imitan a un mármol pero las imitaciones si no son muy buenas a mí nunca me han gustado vamos a ocultar las vamos a aplicar una pintura específica para azulejos que se aplica así primero tapamos todos los surquitos con una paletina y luego vamos con el rodillo de esta manera todo queda cubierto y queda bien y una cosa muy importante que también os tengo que decir el azulejo tiene que estar limpio impecable no tiene que tener manchas de cal ni de grasa de nada nada tiene que estar impecable para que la pintura esta pintura específica se fije correctamente si no salen isletas salen ronchones y no es interesante queremos un trabajo bien hecho no pues eso ahí están las pautas y en un baño cuando se cambia el suelo como lo hemos hecho y se cambian las paredes ya parece otro ahí está un color uniforme fuera malas imitaciones no nos gustan las imitaciones esta pintura esta opción es muy interesante si los azulejos de nuestro baño están están en buen estado si no están craquelados si no están rotos esta pintura es fantástica y con poco esfuerzo además fijaos qué resultado estamos consiguiendo yo ya veo avances que es lo importante estoy contenta porque vamos estupendamente las paredes han quedado genial las baldosas como están perfectas pintadas estupendamente me refiero a que no están agrietadas no están craqueladas muy bien luego el suelo va el suelo me encanta como ha quedado una superficie genial ya sé ya sé que el zócalo falta eso lo colocaré un poquito más tarde pero es que ahora le quiero atacar al mueble el mueble que me encanta porque ya estoy viendo imaginándome cómo va a quedar os cuento los cajones son de son de roble roble natural es una pieza con peso la encimera y los laterales no son simplemente chapeados pero lo que voy a hacer es un juego con los cajones algunos lo voy a pintar otros van a ver como con toques metalizados otros los dejaremos simplemente lijados tengo ya un poco la idea en la cabeza y confío en ella bueno que vamos a hacer lo primero de todo vamos a quitar los tiradores un destornillador tiene unos tirafonditos muy chiquitines y vamos soltándolos con paciencia y luego vamos a ir guardando estos tiradores ya veremos si los volvemos a colocar o si colocamos unos nuevos hay muchas veces que para decidir eso necesito ver cómo va la pieza en qué aspecto está cogiendo pero confío en esta pieza es una antigua cómoda que la vamos a convertir en un mueble para el vallo los tirafondos no me importa porque luego generalmente los suelo poner luego nuevos para disparar vamos guardando las piezas venga los cajones que voy a pintar simplemente cogemos una lija manual le pegamos una pasadita y ya están preparados para pintar ahi quitamos la posible suciedad un poquito de barniz la verdad es que esta madera está bastante mate pero una pasadita es siempre necesaria ahí lo tengo vale simplemente con esta pasada ya sería suficiente si queremos sacar la madera ya tenemos que lijar más profundamente este con madera al natural venga y ya he fijado lo habido y por haber y ahora ya empiezo a divertirme porque lo que me gusta en realidad es pintar el lateral también es curioso pero muchas piezas cuando las empiezas a revisar hay partes que son macizas y otras que son simplemente chapeados hay que hay que descubrirlas hay que observar muy bien una pieza antes de empezar a trabajar en ella me agachó un poquito y aquí tengo un bonito dorado el dorado ay me encanta el dorado me encanta me encanta voy con las con esta paletina las esquinas y los ángulos y ahora voy a ir con el rodillito el dorado el dorado es siempre sinónimo de elegancia ay son bastante líquidas estas pinturas igual he cogido demasiada cantidad pero lo que voy a decir es repartirlo bien eh mira que color más bonito eh que parece un helado de fresa mmm me dan ganas de chupar no venga vamos allá eso mira que bonito estupendo ahí vamos encimera encimerita menudo cambio ahí vamos y para aplicar correctamente un esmalte otro truco hoy va de trucos el asunto eh cambiamos la dirección del rodillo y así conseguimos buenos resultados primero de manera horizontal y luego de manera vertical ahí lo veis y de vez en cuando miramos así al trasluz para para fijarnos y va todo bien y va todo bien ay no sé la esquinita esta no la veo muy bien ahí está vale ahí vamos cambiamos de dirección con los cajones vamos a hacer cositas distintas cada uno va a ser de una manera por ejemplo uno lo vamos a forrar con unas planchas metálicas y este chiquitito bueno he pensado hacerlo como a rayas cinta de carrocero que es la cinta que siempre me acompaña la llevo en plan pulsera siempre y entonces lo que hago es vamos colocando unas tiritas un poco aleatoriamente un poco aleatoriamente eh y luego vamos a pintar y la retiraremos así nos quedará el cajón a rayas ahora ya lo que está cubierto lo que está cubierto sería una reserva y el resto va a ir de negro esa es una combinación que me encanta el negro y el natural y esto de aquí como no lo suelo ver bien tengo que meter así un poquito ahí vale perfecto lo tengo bien ahora me gustaría quitar ahora mismo la cinta de carrocero pero no es mejor que esperemos lo retiramos a que se seque un poquito y sigo con otro cajón la impaciencia la impaciencia a veces me come pero no bueno este otro cajón grande estas son planchas de estaño para este año para este año y para el que viene que malo por dios bueno entonces que hacemos con estas planchas lo que vamos a ir haciendo es dándole forma la forma del cajón sobre todo por estos lados cogemos un trapito y presionamos importante adecuarnos bien a todas las formas redondeadas del cajón vale cuando ya lo tenemos ahora lo que hacemos es con mucho cuidadito vamos a retirar las dos piezas que al final forman una única pieza ¿eh? así retiramos claro necesitamos adhesivo ahí vamos apá bien con mucho cuidadito ahí que no nos que no se nos deforme y vamos allá que no falte la cola siempre tapamos para acá y ahora vamos allá vamos a meter con mucho cuidadito a ver la pieza a ver ahí luego volveremos a pasar bien el trapo ¿eh? a ver presionamos la colocamos ya en su sitio e incluso movemos así la pieza para que el adhesivo se expanda bien vale ahí lo tengo de nuevo trapito de nuevo pasamos la forma ya está de antes así que otra vez la vuelve a coger bien y vamos con la siguiente pieza uy 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 luego habrá que elegir qué cajón me ha quedado el más bonito dos vamos allá eso es así con cuidado con cuidado ahí esto monta un poquito monta ahí un poquito ahí juntamos las dos piezas y venga he pintado unas tablas con los colores que he utilizado en este baño metálicos naturales negros vale perfecto ¿para qué? voy a hacer un marco un marco para un espejo y es que así tal cual estaba en el baño pues la verdad es que lo veo un poco soso necesita un poquito de personalidad entonces a ver yo os voy a enseñar a hacer un marco el más sencillo que yo me imagino ¿con qué? con unas escuadritas metálicas esta es para mí la manera más sencilla esto unos tirafonditos enseguida en un momentito con unas tablitas hacemos un marco por lo menos distinto diferente vale presentamos las tablas a ver venga les vamos a dar la vuelta vale las vamos a escuadrar bien ahí estaría y colocamos venga la primera escuadrita ahí por ejemplo estén bien juntos aquí los tirafondos conmigo y ahora venga brrrrr dentro tirafondos es madera de pino una madera muy blandita de manera que los tirafondos entran fenomenal ahí tres en un lado y tres en otro hay que brillos y destellos me da el dorado que me gusta a mí el glamour esta la dejamos aquí y a esta venga también le damos la vuelta y la presentamos vamos allá otra escuadrita vale voy muy bien quien diga que en un baño no hay espacio para hacer nada pues mira vamos allá ahí lo tengo sí señor un marco un trabajo bien sencillo de bricolaje bien bonito y oye para darle personalidad a una estancia se puede empezar por este trabajito voy ahora a fijar el espejo tengo a rosa esperando y ya no me aguanto ni yo unos detallitos del final rosa venga puedes pasar vale holanda no tenía ganas de ver todo esto que te lo tenía ahí esperada esperando bueno es que quería acabarlo ya todo vale está precioso está bonito está muy bonito te cuento más o menos lo que he hecho vale continente continente es un poco paredes y suelo pintura específica un azul muy bonito el suelo yo creo que he enseñado a colocarlo bien que es muy importante le da claridad y luego Y yo sé, Rosa, que es importante, no puedes fregar con una fregona o con un paño húmedo, sin más, que eso también es importante. Yo quería hacer una pieza especial, una que no vas a encontrar en ninguna tienda, porque es para ti, una cosita como, ya que me has llamado y tal, pues siempre intentando que las piezas sean personalizadas y auténticas, una antigua cómoda. Cada cajón tiene su toque, su personalidad también por su cuenta. Unas son rayadas, otras metálicas, colores suaves, colores profundos, intensos. Y luego, ya que la pieza me quedó así como bien, ¿tú te acuerdas del espejo que tenías? Estaba un poco desnudito, no pasa nada, pero el espejo lo había hecho. Y tenía una cristalera aquí, era tan feo, en consonancia, que le daba fatal. Bueno, pues lo que me ha hecho, sin más, es utilizar los mismos colores, unas tablitas y un marco sencillo, sencillo. Porque yo sé que a mucha gente le encantan eso, las propuestas sencillas, porque luego se animan. Más de uno luego nos enseña y nos manda fotos de sus creaciones y a nosotros nos encanta. Esta creación es sencillita, pero oye, es muy aparentosa, que digo yo, ¿eh? Y le da mucha vida. Le da mucha vida. Y un espejo con esta combinación tampoco creo que haya en el mercado. Pues puede, alguno parecido puede, alguno parecido. Pero está muy bonita. A ver, yendo a buscar, si no lo encuentro también, pero yo ahora lo tengo aquí. Y está precioso, está precioso. Y ese lavabo tan horroroso que tenía, que no se podía ni admitir en el año 2020, como te vas a imaginar, esto está maravilloso. Me dejáis encantada. ¿Sí? Sí, mucho. A ver, escuchar eso me encanta mucho. Yo también, me quedo encantada, ¿eh? Sobre todo cuando termino el programa, con el antes y el después y la gente contenta. Está precioso. Voy a disfrutar mucho de este baño. Pues eso. Es lo importante. ¡Hala! ¿Vemos el antes y el después? Pues sí. Venga. Venga. Rosa ha trabajado mucho a lo largo de su vida y ahora lo que más desea es disfrutar. Nos ha contado que su baño necesita un nuevo suelo, algún mueble bonito y aires renovados. Comenzamos por poner un suelo. Lamas vinílicas súper sencillas de colocar y de limpiar y con un resultado excelente. El azulejo, imitación al mármol, no estaba en mal estado, pero cuando el deseo de cambio apremia, como es este caso, hay que renovarlo todo. Lo hemos pintado de un bonito azul claro, un color muy versátil que nos encanta en el programa porque da aspecto de frescura y limpieza. Para el lavabo hemos elegido una antigua cómoda. Jugando con diferentes colores, con maderas al natural y con planchas metálicas, hemos conseguido una pieza realmente única y especial. Y a juego con los colores del mueble, hemos creado un sencillo marco con cuatro tablas y cuatro escuadras metálicas. Pintando los apliques con spray negro, espejo nuevo con muy poco presupuesto. La curiosa combinación de colores en el mueble y el espejo, en tonos metalizados, negros, rosas, han aportado mucha personalidad a este baño. Complementos de cerámica, unos toalleros y este baño, además de bonito, es cómodo y funcional. Misión cumplida, Rosa. Ahora solo queda que coloques tus perfumes, tus maquillajes en los bonitos cajones de este mueble y que lo disfrutes. Nosotros nos vamos, pero la semana que viene volvemos con nuevas ideas. Adiós. Adiós.